¿Qué es la civilización egipcia? Recuerda, la consigna de esta semana es Soy solidario cuando ayudo a mis compañeros y el día de hoy en nuestro curso de Historia Universal vamos a seguir conversando sobre la civilización egipcia Vamos a conocer un poco su organización económica Eso se refiere a las actividades más importantes que realizaban los egipcios para sobrevivir, para subsistir, porque tú recordarás la clasificación que hace Carlos Marx sobre la historia Básicamente la actividad más importante fue la agricultura Agricultura de productos alimenticios y de productos que podían usar ellos en su vida cotidiana, como por ejemplo el lino, el papiro, como el cual podía sacar para elaborar sus textiles o elaborar un tipo de papel en el cual puedan desarrollar su escritura. Todo eso gracias a la presencia del limo Este limo este limo es una sustancia es una sustancia oscura casi negra que se encuentra en la parte baja del río Nilo las partes bajas, bien bien profundas pero por temporadas el río Nilo se desborda se desborda, sale de su cauce e irriga toda esta zona de aquí todo, todo, todo esto y el limo también sale con el río Nilo y ese limo se adhiere al terreno, se adhiere al campo se adhiere al suelo el agua regresa y el limo se queda pegado entonces ese terreno se ha convertido en un terreno fértil y como no hay mucha población recién se está trabajando en la agricultura esos terrenos son muy productivos muy ricos en nutrientes es por eso que el alimento no va a faltar aquí en Egipto además con el excedente de producción es decir con lo que sobra de la producción porque no lo van a consumir todo pueden practicar el comercio intercambiar productos no solamente por tierra sino también por mar a través del río Nilo y por si fuera poco les va a quedar tiempo libre para desarrollar algunas actividades como por ejemplo la ganadería la cerámica porque Egipto también tuvo cerámica y tú ya sabes por fotografía básica que la ganadería se complementa con la agricultura aquí por ejemplo aquí, aquí, aquí aquí el ganado está siendo usado para hacer los surcos de la agricultura son actividades complementarias aquí hacia el fondo ¿qué tipo de actividad económica se estará realizando? es que se han encontrado frisos se han encontrado gráficos en los cuales se plasma las actividades económicas por ejemplo acá tenemos una imagen de dos actividades económicas que se complementan respecto a su organización política Egipto fue una monarquía teocrática respecto a su organización social hay que darnos cuenta que Egipto se dividió en clases sociales fue una sociedad jerarquizada donde no todos fueron iguales recuerda que a raíz de la explotación del hombre por el hombre ya no todos son iguales en una sociedad ya no es un clan en el cual todos tienen su papel y todos el mismo grado de importancia donde si muere uno afecta a todos por igual acá no acá va a haber personas más importantes que otras empezando por el faraón que lidera esta pirámide social el faraón y su familia los nobles en menor escala es decir la clase de sacerdotes la clase de las familias de los antiguos faraones todos los nobles debajo de los nobles todos los militares los militares juegan un papel importante porque sin estos militares el faraón no puede quedarse en el poder por mucho tiempo recuerda que el pueblo y los esclavos pueden rebelarse entonces son importantes los soldados sí para evitar que los esclavos fuguen para evitar que otros pueblos los invadan para evitar que el el campesinado se revele ¿ya? también son importantes los escribas y otros consideran a los escribas por encima de los soldados incluso porque sin estos escribas no se podía hacer la administración correctamente del imperio los comerciantes los artesanos campesinos y esclavos los egipcios fueron politeístas ¿qué significa que sean politeístas? es decir tienen varios dioses poli significa varios teo significa dios politeístas no contesto con ser politeístas sus dioses tenían forma humana por lo tanto eran antropomorfos antropo hombre morfo forma y a su vez estos dioses tenían rasgos faciales de animales por lo tanto también puede ser puede decirse que son zoomorfos zoom animal morfo forma y por último y por último podemos comentar que interactúan interactúan pero interactúan con las personas ya son sus tres características principales politeístas dioses antropomorfos y zoomorfos aquí tenemos por ejemplo algunos dioses importantes orus anubis amon osiris set ra tot el dios atón que instauró akenatón en homenaje al sol para poner el monoteísmo pero no hay resultados los egipcios estaban acostumbrados a tener varios dioses así que no veo resultado no hay características nada más o 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 En este juicio, al difunto de Egipto, se le sometía a un juicio en alma. Es un juicio subjetivo, obviamente, según lo que cuenta la leyenda, la mitología egipcia. El dios Osiris, que era el encargado de realizar y someter este juicio, acompañado de más de 42 dioses en este tribunal, el alma del difunto era expuesto, era recogido a través de su corazón y colocado en una balanza, en uno de los platillos de la balanza. En el otro extremo del platillo se colocaba la pluma de un ave, un ave importante para esta época. Se le iba haciendo alguna serie de preguntas. El dios Toto iba preguntando cómo fue su vida pasada, qué cosas buenas hizo, qué cosas malas hizo. Y al final, con todo lo malo que hizo, su corazón se iba cargando. Y si el corazón pesaba más que la pluma, empezaba más, significaba que esa persona ya no puede vivir eternamente, su alma iba a ser devorada, y por lo tanto moría por segunda vez, muerta. Si el corazón pesaba menos que la pluma, esa persona era felicitada y era llevada al cielo o al paraíso de los egipcios, donde iba a vivir eternamente, su alma obviamente, su alma. Es por eso que lo mumificaban. La semana pasada ya nos conversaron sobre la mumificación, cómo se realizaba y por qué se realizaba. Esta mumificación servía para preparar al muerto, al difunto, para este juicio. Y ya por último mencionar, pues, algunas características culturales. Distinguir lo que es logro y distinguir lo que es aporte. Por ejemplo, el proceso de mumificación fue un gran logro que ellos hicieron, porque gracias a esto, muchos restos humanos han perdurado a través del tiempo y se ha podido hacer la investigación necesaria. Es decir, fue un gran logro que ayuda a la investigación actual. La escritura. Aquí me detengo un poco, porque si bien es cierto que la escritura egipcia es muy llamativa, existen tres tipos de escritura egipcia. ¿Cuál es la que tú conoces? Jeroglífico, ¿cierto? Jeroglífico. Pero esto es solamente para la nobleza. O sea, nosotros no hablaríamos jeroglífico. Existe escritura hierática, que es un poco más simple que la jeroglífica. Y esto es religioso. Es decir, solamente los sacerdotes lo conocen. Y la escritura demótica. Esa escritura es más popular. No quiere decir que el pueblo escribía a la perfección este tipo de escritura, pero para el comercio es importante la escritura. Entonces se trabajó la escritura demótica, que era bastante simple. Ya no tiene estos dibujitos, ¿no? De un pájaro, de repente un animalito. Ya no. Es muy simple. Es un pájaro, pero bien rápido. Realizado bastante rápido. Son trazos bastante simples. Respecto a la medicina, los egipcios practicaron mucho esta ciencia, pero lo hicieron en base a la experimentación. No es que haya un conocimiento científico. Hoy en día, por ejemplo, hay una carrera que se estudia en medicina, pero acá no. Acá lo hicieron en base a la práctica, realizaron operaciones. Su logro más importante fue la momificación. Respecto a la geometría, por ejemplo, los egipcios conocieron muy bien la geometría. Es por eso que construyeron sus grandes pirámides, sus templos, sus esculturas, sus colosos. Son estatuas de personas, de dioses, pero bastante grandes, como el templo de Karnak. Hay todo un pasadizo con grandes colosos a los costados. Uno de los principales aportes de los egipcios es haber utilizado el triángulo rectángulo de proporciones 3, 4 y 5 de lado, que tú lo vas a ver mucho en geometría. Respecto a la arquitectura, lo más llamativo son las pirámides, obviamente. Atención aquí porque primero, ellos confeccionaron las mastabas. Una mastaba es una pirámide trunca, una pirámide que no tiene la cúspide, no tiene la cima. Es una pirámide de forma trapezoidal nada más, como un trapecio. Obviamente, dentro se encontraba, pues, la cámara funeraria, el sarcófago, etcétera. Pero este tipo de pirámide, llamada mastaba, era muy fácil de saquear. Incluso en la misma época, los saqueadores entraban y se robaban las joyas y oro que tenía el sarcófago, ¿no? La cámara funeraria. Así que, a medida que pasaba el tiempo, sobre esa mastaba, mira, esta mastaba que está aquí, se construía pisos más hacia arriba, a lo cual sería mayor pirámide. Son pirámides escalonadas al principio. Después se van a hacer pirámides lisas, nuevas pirámides lisas, ¿ya? Y se va a hacer todo un conjunto de redes para que desde el interior no se pueda acceder tan fácilmente a la cámara funeraria. De esa manera se evitan los saqueos, los robos del faraón que ha fallecido. Pero como igual la presencia de una pirámide significaba que ahí había un faraón enterrado, de todas maneras iba a llamar la atención de la gente. Entonces, empezaron a construir hipogeos. Hipogeo. Hipogeo. Significa debajo de la tierra. Agarraban un montículo de tierra, un cerro, una pequeña loma, y no llamaban mucho la atención por afuera, sino por dentro. Ya no construían mastabas ni pirámides, no, sino por dentro hacían todo un conjunto de caminos, de pasadizos, y ahí se encontraba la cámara funeraria. De esta manera evitaban el saqueo de sus tumbas. Esto también fue un gran logro de esta época. En escultura, por ejemplo, en escultura tenemos los grandes colosos. Mira, acá están las personas, de ese tamaño, y el coloso es enorme. Con eso adornaban sus templos. Y un logro de esta época es el calendario solar, ¿no? De 360 días, que es bastante inexacto para nosotros el día de hoy, que nos hemos acostumbrado a usar el calendario lunar. Entonces, solamente sería un logro. Gracias. 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 Gracias.